Música Osorno al día El municipio de Osorno comenzará a trabajar en el anteproyecto de construcción de un nuevo recinto que albergue a los dos juzgados de policía local en calle Antaware. Así lo señaló la administradora municipal tras reunirse con el alcalde y los magistrados que integran ambos tribunales, señalándose que el SECPLAN estará a cargo de llevar a cabo esta labor, proyectándose que en marzo del próximo año esté listo el proyecto que será postulado a financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para su ejecución. Efectivamente, nosotros como municipio tenemos una infraestructura en Antaware, la cual hoy día está siendo ocupada por la corporación, pero sin embargo siempre la hemos pensado para concentrar ahí el juzgado policía local, que son dos acá en Osorno, y queremos tener mayor amplitud, necesitamos tener los archivos ubicados como corresponde, tener por supuesto dignidad para nuestros funcionarios y por supuesto también para los usuarios que aquí se atienden. Por lo tanto, se está construyendo ese proyecto que va a estar yo creo que el diseño durante este año y poder empezar las obras ya durante el próximo para que en definitiva tengamos una infraestructura que cuente con todo lo que indica la normativa también, que guarda relación con el tema de menos válido y acceso universal, así que en eso estamos trabajando, vamos a tener como te digo este año el proyecto del diseño para finalmente construir lo que se requiera, para que finalmente los funcionarios y también las personas que se atienden cuentan con mejores instalaciones. Indicó que en estas instalaciones se tramitan una serie de materias como infracciones de tránsito, otras relacionadas con bienes nacionales de uso público, a lo que se suma que muy pronto por ese lugar en calle Freire, donde están los juzgados, pasará la avenida Maquena. Bueno, el juzgado atiende todas las causas que guarda en relación con las inspecciones que realiza la municipalidad en términos de la dirección de obras, de aseo yornato, y por supuesto también van a dar los partes que cursa Carabineros en relación al tema tránsito, también problemas en bienes nacionales de uso público, todo lo que se ve ahí directamente más que nada con los problemas que surgen en la ciudad, por lo tanto es harta la cantidad que va al juzgado, harta la cantidad también de funcionarios que ahí laboran, por lo tanto es necesario contar con infraestructuras que estén acordes con lo que hoy día se requiere. Y por lo demás hoy día el juzgado policía local en un costado pasa a la calle Maquena, por lo tanto igual va a estar muy expuesto a la avenida, lo que significa también un tema que tenemos que solucionar. Ahora se esperan las estimaciones en la inversión que deberá hacer la municipalidad Osorno con proyectos al FNDR para habilitar las nuevas instalaciones del primer y segundo juzgado de policía local para esta ciudad. Su conformidad mostraron las familias del campamento por un futuro mejor 3 de Rahué Alto, tras reunirse con el alcalde Jaime Bertín, oportunidad donde clarificaron una serie de dudas respecto al terreno que actualmente ocupan, informándoles la primera autoridad comunal que este ya fue traspasado por el municipio de Osorno, Al Servio, como parte del proyecto habitacional Barrio Parque Integrado, por lo que es esta entidad la encargada de brindar una solución de vivienda concreta a estas personas. Durante este encuentro que se llevó a cabo en sala de sesiones, el jefe de Ilicio también le manifestó a los presentes que la idea es avanzar, es lograr que el sueño de la casa propia sea una realidad para todos ustedes, y en lo cual estamos comprometidos como gestión. Por eso, coordinaremos como municipalidad una reunión para este mes con el Ceremi de Vivienda y el director regional del Servio, con el objetivo de trazar un cronograma de trabajo con tiempos establecidos respecto a la ejecución de soluciones habitacionales para las familias que viven en este lugar. Por su parte, el presidente de este campamento, Daniel Ocalisto, destacó la disposición del alcalde Bertín por sumarse a la resolución de este importante tema, ya que dijo, si bien al municipio no le corresponde la construcción de viviendas, como nos quedó claro en esta reunión, de igual forma nos va a apoyar con la realización de este encuentro, donde esperamos tener una respuesta positiva a lo que planteamos, que no es otra cosa que contar con nuestras propias viviendas. Más tranquilo, muchas cosas que uno, bueno, saber ahora que el terreno es Servio, terreno depende del Servio, de poder hacer las casas. La disponibilidad del alcalde está de trabajar con la gente de campamento y de poder llegar, pero ahora no depende solamente de él, sino depende ahora del Servio. Por último, el dirigente destacó también el apoyo constante que como vecinos han recibido de la municipalidad, como ayuda social, materiales de construcción para mejorar las viviendas, además del retiro de basura domiciliaria, entre otras acciones, lo cual dijo agradecemos, ya que permite que el lugar donde vivimos esté en mejores condiciones para nuestras familias. Tras lograr su ascenso a la segunda división del fútbol chireno, la dirigencia de Deportes Provincial Osorno sabía que con aquello se vendrían muchos cambios tanto administrativos como económicos. Una de las condiciones por parte de la NFP hacia los clubes que suban al fútbol profesional es conformar una sociedad anónima deportiva, lo cual se veía bastante lejano hace un par de semanas, pero que finalmente logró ser conformado a tiempo, ya que este lunes debieron presentarse ante el ente rector de ANFA, organismo que debe representar a Provincial Osorno ante la NFP. La sociedad anónima encabezada por su presidente Jeremías Fuentes está compuesta por seis empresarios más, todos osorninos, y aparte de ellos estará la Corporación Deportiva, comandada por la señora Susana Alvial, que se encargará de las divisiones inferiores del club. Según indica el presidente de la institución, ya fue entregada toda la documentación hacia la ANFA, junto a los 50 millones de pesos, que es el monto a pagar para poder ser parte de la segunda división profesional. Hoy día vengo llegando de Santiago, junto a otros dirigentes de la sociedad anónima de Provincial Osorno, encabezada por la señora Yasmin Negrón Báez y la señora Susana Alvial, por parte de la corporación. Hicimos entrega del cuaderno de cargo y también de los respectivos cheques por un valor de 50 millones de pesos a la ANFA, quiénes son los que se van a encargar a través del señor Osses, como jefe, digamos, presidente del fútbol amateur. Y bueno, esperamos tener una respuesta dentro de una semana, algunas observaciones de parte ahora de la ANFP y estamos en esa espera en este momento. Ahora, se debe esperar por la resolución por parte de la ANFP, la cual se estima saldrá a fines de este mes, en el marco de la sesión del Consejo de Presidentes, en donde se verán los casos de Provincial Osorno y Deportes Recoleta. Además, el timonel del Club Jeremías Fuentes detalla que aún hay trámites administrativos que realizar por parte de la sociedad anónima deportiva. Claro, no hay una fecha determinada por parte de la ANFP, dado que se tienen que reunir los... tiene que haber reunión de los presidentes y ahí se va a discutir y se va a resolver esa situación. Por lo pronto, lo que hay que hacer es terminar, digamos, de completar bien todos los antecedentes. Ayer hicimos entrega del cuaderno de cargo con todos los antecedentes, pero con la salvedad de que la Constitución de la Sociedad Anónima aún está en proceso de tramitación legal. Debería ingresar esta semana al Conservador de Bienes Raíces y ahí, bueno, va a demorar seguramente un par de días y esperamos, una vez teniéndola ya inscrita, enviarla inmediatamente a Santiago también para que sea parte de los antecedentes que son legales y que tenemos que cumplir con eso. Este jueves se reunirá parte de la SA donde convocarán a una reunión para ver diversos temas administrativos, futbolísticos, contrato de jugadores cuerpo técnico y otros aspectos legales que exige la ANFP. Para finalizar, Fuentes señaló que se está analizando la idea de realizar partidos amistosos antes de que comience el campeonato e hizo un llamado a la comunidad y a empresarios sozorninos a que se sumen a este proyecto. Los proyectos que está ejecutando el Ministerio de Obras Públicas en la décima región de Los Lagos y en todo el territorio nacional se concretarán de acuerdo al programa establecido por las autoridades porque se trata de compromisos de Estado independientemente del sector político que gane las presidenciales en noviembre próximo. Así lo señaló el secretario regional ministerial del MOP en Los Lagos al indicar, por ejemplo, que el mejoramiento integral del aeródromo de Cañar Bajo se ejecutará sí o sí porque se trata de un compromiso presidencial de la jefa de Estado Michelle Bachelet sostuvo Carlos Contreras. En materia de obras públicas las obras nosotros siempre hemos dicho que trascienden al gobierno tal como han sido proyectos como el Puente de Chacao que se le ha dado continuidad nosotros entendemos que esta mirada que nosotros damos es para el futuro es para el futuro de la provincia de Osorno y por lo tanto los diseños que nosotros vamos a dejar ya listos, adjudicados efectivamente van a ser un insumo para que las autoridades siguientes puedan adjudicar las obras así me lo he hecho también con la ruta CH215 donde nosotros ya este segundo semestre pretendemos licitar el segundo tramo hasta Entre Lagos y por lo tanto eso ratifica digamos el compromiso que tiene el Ministerio de Obras Públicas de planificar a largo plazo. En sus afirmaciones el Ceremia del Ministerio de Obras Públicas dejó en claro que este año continuará el programa de ensanchamiento de la doble carretera que une Osorno con el balneario de Entre Lagos y donde hay miles de millones de pesos comprometidos. Un llamado a los parlamentarios para que presenten proyectos de leyes rigurosos para sancionar a las empresas que adjudicándose obra del Estado abandonan los proyectos ocasionando un incalculable perjuicio para la comunidad y sus propios trabajadores hizo el concejal de la comuna de Osorno Osvaldo Hernández. La autoridad formuló estas expresiones tras los graves problemas de insolvencia económica que tiene la empresa constructora que abandonó las obras del edificio de siete pisos para la policía civil y que no fue capaz ni siquiera de pagar las remuneraciones de sus trabajadores. Es impresentable que grandes empresas que presentan licitaciones en este caso al gobierno como el edificio de la PDI que se estaba construyendo de los Osorno se den a quiebra a costa de muchos trabajadores que están el día a día trabajando y por ende no han sido pagados su sueldo. Es impresentable también que a esta altura diputados, diputadas de la República senadores y senadoras de la República no presenten proyectos de ley en conjunto con el Ejecutivo para sancionar ojalá con cárcel a estos empresarios que hacen mal su pega porque se burlan al final de la ciudadanía se burlan de los recursos públicos que son de todos los chilenos y nadie hace nada. Y esto que pasó con Ingepro que la empresa que estaba construyendo el edificio de la PDI pasa permanentemente con muchas licitaciones en ámbito nacional, regional y también local. Es necesario que los legisladores señaló el concejal Osvaldo Hernández sean capaces de criar cuerpos legales donde los propietarios de estas empresas que comprometen el patrimonio nacional paguen con cárcel cuando no cumplan sus obligaciones económicas con sus trabajadores proveedores y la comunidad. Y es por eso que hay un llamado a los parlamentarios parlamentarias que se pongan las pilas y de una vez por todas cambien la ley la ley de Chile Compra la ley de licitaciones también y le apliquen más sanciones porque muchas veces cuando uno licita las boletas de garantía de estas empresas son tan pequeñas que prefieren irse a la quiebra pagar la garantía y se van para la casa y con la garantía pagan los sueldos pendientes a los trabajadores pero dejan una obra media y de nuevo hay que licitar y más recursos públicos se gastan. Agregó que existe la experiencia que los dueños de muchas de estas empresas no cumplen con sus obligaciones se declaran en la quiebra pero meses después reinician sus operaciones con otros nombres una situación que debe ser regularizada con la mayor premura posible dijo el concejal los sornino durante esta semana se confirmó de manera extraoficial la destitución del directorio del cuerpo de bomberos de coronel por el cobro de 56 millones de pesos por apagar un incendio que afectó a las instalaciones de la papelera Concepción el 15 de enero pasado al interior del parque industrial de coronel la decisión es parte del fallo que arrojó la investigación interna que realizó bomberos por el pago de esta emergencia en la que participaron 30 voluntarios a quienes posteriormente se les habría pagado a través de boletas de honorario en total fueron cerca de 14 millones de pesos que se repartieron por la supuesta prestación de servicios según el presidente del tribunal de honor de bomberos y superintendente del cuerpo de bomberos de Osorno Rafael Caguac los funcionarios atentaron contra el principio básico del bombero voluntario que es servir a la comunidad efectivamente el cuerpo bombero coronel cometió el grave error de participar es decir el error no de participar en un incendio de grandes proporciones sino que posteriormente procedió a requerir recursos de la empresa afectada y esos recursos se los destinó a remuneración de los voluntarios que participaron en el siniestro con ello están atentando al principio básico del bombero voluntario que su labor no es cierto está contemplada para servir a la comunidad así que hechas las denuncias correspondientes por miembros de la misma institución se procedió con todo el conducto regular y al final delibó en el tribunal nacional de la junta de bomberos de Chile y la decisión que se tomó fue de renovar la directiva existente y ojalá intervenir dicho cuerpo bombero para readecuarlo a las normas establecidas de todos los cuerpos bomberos según enfatiza Caguac los ex voluntarios debieron devolver los 56 millones de pesos y estos mismos tendrán la oportunidad de apelar al fallo el presidente nacional está dando una conferencia de prensa en la sede de la junta nacional de bomberos de Chile donde está dando mayores explicaciones sobre el tema esta gente que está sancionada pueden apelar de la resolución del tribunal nacional de honor y que eso lo pueden hacer el sábado 27 de mayo cuando se reúna el directorio nacional de los bomberos de Chile entonces en estos momentos para cerrar estas personas ya no serían parte de bomberos de Chile es decir hasta el momento en el momento la decisión tiene que entrar primero que todo esperar la apelación de ellos y si se ratifica la resolución del tribunal ellos quedarían fuera de los cargos en el cual estaban sirviendo y el interventor que se pueda producir ese procederá a readecuar las personas idóneas para seguir siendo bomberos voluntarios durante el mediodía de este martes el presidente nacional del cuerpo de bomberos Miguel Reyes realizó una conferencia de prensa en la sede de Santiago en donde confirmó la sanción como un hecho totalmente contradictorio calificó el expresidente nacional de los productores lecheros Horacio Carrasco la permanente venta de vaquillas en pie que desde Chile se están enviando a diversos países del mundo primero explicó el dirigente es bueno que reconozcan a Chile como una de las naciones que tiene el mejor ganado en producción lechera y eso hace una excelente oportunidad de negocios para cientos de agricultores que en la actualidad ven que la industria láctea no paga lo que realmente vale este nutritivo y completo alimento yo creo que eso tiene dos miradas primero el inventario de ganado bovino en Chile ha ido decreciendo pero por otro lado también el tener el contar con una capacidad sanitaria tan relevante como la que tenemos nosotros nos permite exportar y eso es un buen negocio para los productores es una alternativa más de poder generar recursos dado que en realidad el precio de la leche acá no nos permite mantener este negocio si el precio de la leche no es cierto fuera un precio competitivo que se compare con precios que reciben otros agricultores en otras latitudes a nivel mundial nosotros no tendríamos la necesidad de tener que exportar esta faquilla por lo tanto es un tema de oferta de demanda y de oportunidad de negocio dijo que estas exportaciones de animales vacunos en pie afectará la masa ganadera de nuestro país indicando que es un tema serio que nos invita a desarrollar una política para el sector la cual por el momento no existe por supuesto que va a afectar nosotros ya llevamos varios años decreciendo en la producción por lo tanto es un tema serio que hay que abordar hay que yo siempre lo he dicho digamos hoy día tenemos que definir una política de estado una política de desarrollo para el sector la cual no existe a proleche espera que el gobierno busque las alternativas de aumentar la masa ganadera del país pero aseguran que hasta el momento no se observa ningún interés en la materia la SREME de salud de Eugenia Chnaque confirmó el tercer caso de muerte en la región de los lagos producto del contagio de virus ANTA en lo que va de este año la mujer de 36 años oriunda de Frecia falleció en la clínica de las condes en Santiago lugar hasta donde fue derivada producto de las complicaciones respiratorias que presentó como consecuencia del mortal virus la autoridad sanitaria lamentó el deceso de la mujer confirmada como el décimo segundo caso a nivel nacional indicando además que el número de afectados en lo que va del año 2017 está dentro de lo esperado la SREME hizo un llamado a la comunidad a reforzar las medidas preventivas indicando que son precisamente los meses de otoño los que presentan mayor número de incidencias indicando además que el 30% de los casos de contagio son de carácter letal tuvimos la confirmación desde la clínica las condes donde estaba hospitalizada una mujer de 33 años con esto son tres casos de los 12 confirmados que llevamos durante este año que han fallecido eso está dentro de lo esperado lamentablemente esta es una grave enfermedad que presenta en promedio un 30% de letalidad o sea de 10 pacientes se espera que pudieran fallecer tres la autoridad continúa con el monitoreo permanente en los lugares que presentan el mayor riesgo de contagio dado la frecuencia de casos reportados durante el presente año en comparación a igual fecha del año anterior que nos ha llevado